El fin de semana se desarrolló en Lima el campeonato latinoamericano y sudamericano de BMX. Así es Mariano, con presencia importante, destacados atletas de esta disciplina y también del atractivo principal para mí personalmente hablando de los más chiquititos. Con espectaculares carreras entre los mejores exponentes del ciclismo culminó el primer latinoamericano y sudamericano de BMX en nuestro país. La pista del nuevo circuito de Surco fue el escenario ideal para que estos más de 400 competidores mostraran lo mejor de su repertorio en busca de la ansiada medalla de oro. Sin duda, el equipo colombiano hizo un gran papel en ambos torneos, alcanzando podio con sus mejores representantes varones, Carlos Ramírez, oro latinoamericano, y el medallista olímpico Carlos Oquendo, oro sudamericano. No, la verdad es que conseguí el que era, yo digo que el de ayer era el que valía la pena, estoy muy contento con haberlo conseguido y de verdad sigue, sigue adelante, las cadenas son parte de este deporte. Bueno, hoy gané, el día de ayer nos clasificó a la final, pero igual volvimos todos muy bien, me sentí, y la pista nos ayudó muchísimo. Digo doblemente porque aparte de tú y todo el equipo colombiano, ¿para qué? Bueno, el día de ayer y el día de hoy lo hemos hecho muy bien, Mariana ganó en la categoría élite, un segundo puesto en la categoría junior, y hoy representando lo que hicimos ayer en la categoría élite, pienso que venimos muy bien preparados y agradecidos porque la pista ha estado muy buena. Además, de la genial y siempre talentosa campeona olímpica Mariana Bajón, oro en ambas competencias, y quien confía en que Perú también logre triunfos al igual que los colombianos. ¿De repente cómo te has sentido en estos dos días de competencia, doblemente campeona? Me he sentido muy bien en Perú, volví después de muy poco tiempo y ya volveré para los Juegos Bolivarianos, y la verdad que tienen una muy buena pista ahora, y seguro acá van a salir muchos campeones, entonces le deseo lo mejor a los peruanos y muchas gracias a Perú por todo ese cariño y apoyo. Y yo creo que Colombia ahora tiene política para el deporte y tenemos el apoyo incondicional del gobierno, entonces yo creo que eso debe tener Perú, ahora tienen muy buenas pistas, tienen dos de nivel internacional, entonces de aquí tienen que salir campeones y eso es gracias al apoyo también del gobierno. Por su parte, el peruano José Mamani en las categorías de 14 años experto y crucero 14 y 16 años obtuvo medalla de oro. El joven competidor tuvo que pasar todas las mangas para poder disputar la final con los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Además de la pequeña campeona latinoamericana 2012, Arianna Lapuerta, quien quedó en el segundo lugar en la categoría de 9 años. Me siento muy orgulloso de representar a mi país y ojalá hoy día también pueda llevarme la de oro para hacer sentir orgulloso a mi país. ¿Qué le podrías decir de repente a toda la gente que te ha apoyado, a toda la gente que ha estado detrás para que puedas conseguir este título? Bueno, que muchas gracias que desde un inicio, que me apoyaron desde que era chiquito y no perdieron las esperanzas en mí y les agradezco mucho porque sin ellos nada de esto pudiera haber sucedido. ¿Punto opuesto no pudiste de repente revalidar el título del año pasado? Bueno, sí, me lesioné en una caída muy fuerte, pero igual me levanté. ¿Cómo ha sido? ¿De repente cómo viste a tus rivales, a los demás países? Uno ecuatoriano, pero que siempre se queda acá, no es de allá tanto. Y ha sido una, imaginamos, una competencia bastante dura, ¿no es cierto? Sí. Asimismo, la boliviana María Alejandra Peinado conquistó la medalla de oro en la categoría 16 años. Se coronó campeona latinoamericana, triunfo que se destaca puesto que Bolivia tiene poca participación en estas competencias internacionales. Campeona en tu categoría, cuéntanos un poco de eso, ¿cómo ha sido? Sí, campeona, bueno, fue muy duro, pero se dio con esfuerzo, todo esfuerzo tiene su premio. Aparte que Bolivia prácticamente no es muy conocido en este tipo de deportes, sin embargo ha sabido representarlos muy bien. Sí, no venimos mucho por falta de apoyo, pero los que venimos hacemos buenos papeles. Sin duda, los mejores exponentes del BMX estuvieron en nuestro país y volverán en noviembre para disputar los Juegos Bolivarianos.